Y resulta que ahora el amor es la única cosa por la que luchar Es por lo que verdaderamente vale la pena Porque sin amor la vida es una condena Cada uno tenemos algo y por lo que luchar Para mí ese algo significa solo amor Es el amor que siento por ti y solo por ti Luchar por ello me ha tocado a mí Prometer el mañana es una osadía Nadie sabe si habrá un mañana Pero en mi lucha por ti he prometido Ser sin mañanas el que más te ha querido No habrá nunca entre nosotros Este te amaré como si no hubiera mañana Porque está claro que mientras las hallas Te seguiré amando No tiraré la toalla Y si el mundo se acaba sin día Te seguiré amando Allá donde lleguemos A ese mundo que todo el mundo cree Existe allá Existe allá muy lejos Donde nos marchemos Y si el mundo se acabamos Y si el mundo se acaba sin día Y si el mundo se acaba sin día Te seguiré amando Existe allá Allá donde lleguemos A ese mundo que todo el mundo cree Existe allá muy lejos Donde nos marchemos Existe allá muy lejos Donde nos marchemos ¡Gracias por ver el video!